Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía. En este día lunes, donde damos gracias a Dios por una nueva semana que iniciamos en su nombre. Alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios por el don maravilloso de la vida. Por esa oportunidad que nos da de poder también acercarnos a la escucha de su palabra y compartir la misa de la Eucaristía y sobre todo de poder celebrar en este día a la Santísima Virgen María como reina. Donde la iglesia dedica también especial predilección a recordar la memoria de la Santísima Virgen María. Pero especialmente en ese título grande, título hermoso de reina. Porque ella es la reina también del mundo. Ella es nuestra reina. Por ser la madre del hijo de Dios, por ser la madre del rey, ella pasa a ser también la reina. Por eso, querido hermano, querida hermana, te invito para que presentes ante el altar del Señor tu vida, tu familia, tus intenciones. Para que pidas esa presencia de la Santísima Virgen María en medio de ti, en medio de tu familia. Para que ella les cuide y les proteja con su manto sagrado. Ofrezco esta santa Eucaristía a Dios por todos los enfermos. Para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos y les establezca la salud. La ofrezco también por la salud de mi madre. Para que Dios pase su mano sanadora sobre ella. Ofrezco esta Eucaristía también por la paz de aquellos países que están viviendo la guerra. Para que el Señor les toque el corazón y reine la paz, reine la bondad, reine la misericordia. También ofrezco esta Eucaristía por los sacerdotes, obispos, laicos que están siendo perseguidos en Nicaragua. Para que el Señor les dé la fortaleza de seguir adelante. Esa fortaleza de permanecer fieles al Evangelio. Porque con la gracia de Dios van a salir victoriosos en medio de esta persecución que están sufriendo. Ayúdalos Señor, bendícelos. Y te los encomiendo ante tu presencia, ante tu manto sagrado, Santísima Virgen María. Ofrezco esta Eucaristía por los fieles difuntos. Por el eterno descanso de mi papá Ruperto Medina. Por José Ruperto Medina. Keira y Karen y Maldonado. Aurora Pérez. Luis Fernando Mujica. Hilda Gómez. Quintireno Larcón. Para que Dios le perdone sus pecados. Le permita gozar de su presencia en el cielo. Querido hermano, querida hermana. Abre tu vida, abre tu corazón. Deja que Dios entre en ti. Y vamos a vivir con humildad esta celebración de la Eucaristía. Dedicado a la Santísima Virgen María. Donde iniciamos una nueva semana con la gracia de Dios. Y anímate a compartir la Santa Misa. Anímate a apoyar la evangelización. De pie a tu derecha está la Reina. Vestida de oro y de brocados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Con humildad, con sencillez. Con un corazón contrito, con un corazón humilde. Vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos a decirle al Señor que estamos arrepentidos. Y que tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Dicimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que constituiste madre y reina nuestra a la madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad, que apoyados en su intersección, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. No disponemos con humildad, con sencillez, a escuchar la Santa Palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios, Padre y de Jesucristo, el Señor, a la comunidad cristiana de Tassalónica, reunida en el nombre de Dios, nuestro Padre, y en el de Jesucristo, el Señor. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe, y porque el amor que en cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso, nos mostramos orgullosos de ustedes ante la comunidad cristiana de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que Él es justo, juicios de Dios serán considerados dignos de su reino, por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a los que lo ha llamado, y con su poder lleven afecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como los que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús, y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúen en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios Y alabamos Señor Cantemos la grandeza del Señor Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor un canto nuevo Que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslos Cantemos la grandeza del Señor Proclamemos su amor día tras día Su grandeza anunciemos a los pueblos De nación en nación sus maravillas Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor Porque Él es grande Más digno de alabanza Y más tremendo que todos los dioses paganos Que ni existen Porque los falsos dioses son apariencia Han sido el Señor quien hizo el cielo Cantemos la grandeza del Señor Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Porque le cierran a los hombres el reino de los cielos Ni entran ustedes Ni dejan pasar a los que quieren entrar Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Que recorren mar y tierra para ganar un adecto Y cuando lo consiguen Lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos Hay de ustedes guías ciegos Que enseñan que curar por el templo no obliga Pero curar por el oro del templo se obliga Insensatos y ciegos ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo? ¿Qué significa al oro? También Enseñan ustedes que curar por el altar no obliga Pero que curar por la ofrenda que está sobre él se obliga Ciegos ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar? ¿Qué santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar Jura por él Y por todo lo que está sobre él Quien jura por el templo Jura por él Y por todo aquel que lo habita Y quien jura por el cielo Jura por el trono de Dios Y por aquel que está sentado en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digamos todos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y envía desde el cielo Un rayo de tu luz Un rayo de tu luz Para que nos ilumine Para que nos ilumine Nos de sabiduría Nos de sabiduría Nos de entendimiento Para escudriñar Para escudriñar La santa palabra de Dios La santa palabra de Dios Y hacer la vida Y hacer la vida En medio de nuestra vida En medio de nuestra vida Amén Amén Se me ha venido queridos hermanos Queridas hermanas A esta celebración De la Eucaristía En este día hermoso Que Dios nos regala Inicio de una nueva semana Donde celebramos Nada más y nada menos Que a la Santísima Virgen María Como reina nuestra Como reina del mundo Que bonito verdad Porque hace ocho días atrás También celebrábamos La asunción De la Santísima Virgen María Y al cielo en cuerpo y alma Un dogma dentro de nuestra iglesia Y la iglesia en este día Donde iniciamos también Una nueva semana Con la gracia de Dios Nos presenta a la Santísima Virgen María Como reina Al ser asunta al cielo Y al llegar al cielo Es coronada también Como reina y madre De todo lo creado Ella es la reina Ella es la que está sentada A la derecha Dice El Salmo 44 Versículo 10 De pie a tu derecha Está la reina Vestida de oro Y de brocados Y quien es la reina La Santísima Virgen María Que la iglesia Recuerda hoy Y celebra Como reina A la Santísima Virgen María Madre de Dios Y madre nuestra Queridos hermanos Es interesante Lo que nos presenta Mateo Capítulo 23 Versículo del 13 Siguiente El evangelista Nos va a colocar A nosotros Ante un ámbito De la realidad Humana De la realidad Del ser humano ¿Por qué? Porque va a colocar Como hay personas Que se vuelven piedras De tropiezo Para los demás Como hay personas Que no se acercan A Dios Y no dejan a otros Acercarse a Dios Es lo que hemos Escuchado en el evangelio Cuando dice En aquel tiempo Jesús dijo A los escribas Y fariseos Pero también Va dedicado Para aquellas personas Lo que el Señor Va a presentar Que ni siquiera Laban Ni prestan La batea Como dice el dicho Escuchemos lo que dice Hay de ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Lo primero Que Jesús les dice Es que son unos Hipócritas Esas personas Que ni se acercan A Dios Ni dejan a otros Acercarse a Dios ¿Cómo se les llama? Hipócritas Porque le cierran A los hombres El reino De los cielos ¿Y cómo se lo cierran? Si tú vas Por mal camino Y tu hermano Va a encontrarse Con Dios Hay otro Que le dice No vayas Quédate aquí Con nosotros Y vamos a hacer esto Por mal camino Entonces se vuelven Hipócritas Y le cierran A esa persona El poder tener Un contacto Personal Con Dios Dice Ni entran ustedes Ni dejan pasar A los que quieren entrar Es que este es fascinante Porque es que el Señor No duda En decirles De frente Ustedes los que son Son unos hipócritas ¿Cuántos hipócritas También hay dentro De la iglesia católica? ¿Cuántos hipócritas Que ni siquiera Entran Ni dejan entrar Absolutamente A nadie? Porque ellos Son los únicos Ellos son los mejores Los demás No sirven Para nada Y entonces ¿Qué hacen? Ni pasan ellos Ni dejan a otros Pasar Porque desean entrar Y no los dejan entrar Entonces Jesús Los mira de frente Le dice Ustedes Hay de ustedes Es decir Ustedes Ya tienen La recompensa Echada Ya ustedes Tienen el pago De lo que ustedes Han venido haciendo Y Jesús Los miró de frente Y les digo Hay de ustedes Hipócritas Ni entran Ustedes Ni dejan Pasar A los que quieren Entrar Ni lavan Ni prestan La batea Ni escuchan La palabra De Dios Y no dejan A nadie Escuchar La palabra De Dios Ni se acercan A la Eucaristía Y no dejan A otros Acercarse A la Eucaristía ¿Cómo lo llama Jesús? Hipócrita Escribe ahí ¿Cómo llama Jesús a este tipo De persona? Hipócrita Falso Fariseo Doble cara Ni lava Ni presta La batea Y así hay muchos Católicos también Así hay muchas personas Que asisten a la misa Y entonces Se vuelven así Con el tiempo Hipócritas Ni dejan entrar ellos Ni entran tampoco Ni escuchan La palabra de Dios Ni dejan escuchar Al que tiene al lado La palabra de Dios Que es triste Cuando una persona Va a misa Cuando un Católico Una católica Va a misa Y resulta que Están leyendo La palabra De Dios Y está hablando Allá Con el otro Ni escucha Ni deja al otro Escuchar la palabra De Dios Cuando está En la predicación En ese momento En que Dios Viene a tocar El corazón De la persona Entonces le hablan Echan cuentos Se ríen Ni lavan Ni prestan la batea Tampoco Ni dejan al otro Estar en esa Concentración De que Dios Le toque el corazón Y en el momento Más importante De la Eucaristía Que es cuando Se hace presente El Señor En su cuerpo Y en su sangre Que hacen Uno se ríen Otros hablan Otro le saca Conversa A otro Y como le dice Jesús A ese tipo De personas Hipócritas Ni entran Ni dejan entrar Nosotros Cuando vayamos A un encuentro Con Dios Es un encuentro Con el Señor Es un encuentro Con Jesús Que está allí Presente En la Eucaristía Y que podamos Abrir el corazón A Dios Para dejarlo Entrar en nuestra vida Para después Darlo a conocer También a los demás Y Jesús En la primera llamada De atención Les va a decir Hipócritas Te cierran Porque le cierran A los hombres El reino De los cielos Pero escuchemos La segunda cosa Que Jesús Les va a decir Hay de ustedes Escribas Y fariseos Hipócritas Segunda vez Que les dicen La cara Que son unos hipócritas Que recorren Mar y tierra Para ganar Un adecto Y cuando lo consiguen Lo hacen todavía Más digno De condenación Que ustedes mismos Y esto es un grave Error Que se comete Dentro de la iglesia Católica Dentro de los grupos Y movimientos De la iglesia ¿Qué pasa? Una persona Va y convoca A uno Para que venga Al encuentro En su grupo Y resulta Que hacen Todo Para que venga Para después Sembrarle cizaña Para después Sembrarle El mal En el corazón A esa persona En contra De su prójimo En contra Del sacerdote En contra De aquel Que trabaja En medio De la iglesia Y eso hace Y eso hace muchísimo Daño En la iglesia Y eso es hacer Muchísimo daño En la vida De una persona ¿Qué dice? Que recorren Mar y tierra Para ganar Un adecto Que hacen Todo lo posible Por traer A una persona A su grupo A su pastoral A su grupo De servicio Y dice la palabra Y cuando lo consiguen Cuando la persona Acepta Venir A esa reunión A ese encuentro Lo hacen todavía Más digno De condenación Que ustedes mismos ¿Por qué? Porque en la reunión Empiezan a chismear Empiezan a criticar Empiezan a hablar Mal de fulano Empiezan a hablar Mal de sultano Empiezan a hacer mal ¿Y qué hacen Con la persona Que está recién llegando? Le inyectan El mal En su corazón Y dice Jesús Lo hacen Todavía Más digno De condenación Que ustedes mismos Y por eso Jesús les dice Hipócritas Falsos ¿Cuántas personas No hay así? Y querido hermano Y querida hermana Con todo el respeto Si tú eres Una de esas personas Hay que reflexionar Hay que recapacitar Hay que pedir perdón Y empezar A hacer las cosas Bien Con la gracia De Dios Porque es Dios El que está hablando A través De su palabra Y por eso Jesús les dice Hipócritas Falsos Doble cara Deben cambiar Convertirse Hacer las cosas Bien Tercer punto Hay de ustedes Guías ciegos Que enseñan Que curar Por el templo No obliga Pero curar Por el oro Del templo Si obliga Insensatos Y ciegos ¿Por qué? Porque hay Personas Así de malas También Que no hay Que trabajar Que uno Trabaja Desde la casa Que para Que se la vive Uno metido Todo el tiempo En la iglesia Que es uno Desde aquí Y entonces Dice Jesús No sean guías Ciegos Insensatos Y ciegos Ni ven Ni dejan Que otro Pueda contemplar La grandeza De Dios Querido hermano Dios nos habla A través de su palabra Hoy Donde Recordamos A la Santísima Virgen María Como reina Y madre De todo lo creado Como la reina De nuestra vida Como esa mujer Entregada A Dios Que se convirtió En la reina Del rey De reyes Y nosotros Debemos tenerla Bien presente En medio De nuestra vida Y María También nos da Un ejemplo O unos ejemplos Muy hermosos De que no Debemos cerrarle La puerta A nadie Sino que más bien Debemos abrir Las puertas Para que las personas Se acerquen a Dios Con un sincero corazón Para que vengan Al encuentro Con Dios Para que se llenen De Dios Se nutran De Dios Y puedan Enamorarse Cada día Más De Dios Y María Y María Nos da Unos ejemplos Muy hermosos Maravillosos Grandes Impresionantes Para que nosotros Los podamos tener En cuenta María Nos enseña A ser humildes A ser sencillos Ser caritativos La humildad Marca también La diferencia En la persona Una persona Prepotente Nadie lo tolera Pero una persona Humilde Todos quieren Compartir con él Y María Nos enseña A nosotros Como debemos Ser humildes Ella Se convirtió En la madre Del hijo De Dios Pero se puso Prepotente Orgullosa No Ella fue una Mujer humilde Siguió siendo Una mujer Humilde Y dio a conocer La humildad De ser La madre Del hijo De Dios María También Nos enseña A nosotros El servicio Ese servicio De ir al encuentro Del hermano De poderlo Atraer Para que pueda Tener un encuentro Con Dios Y si tú vas Querido hermano A buscar a alguien Para que pertenezca Al grupo Donde estás tú Dentro de la iglesia Es para ayudar A ese hermano A tener un encuentro Personal con Dios Es para que ese hermano Se encamine A un encuentro Con el Señor No para hacerle mal A ese hermano Y contaminarlo Con la maldad Porque María A nosotros Nos enseña El servicio María Después que el ángel Se retiró De su presencia Ella se encaminó Presurosa Al encuentro De su prima Santa Isabel El servicio El ir al encuentro De los demás Para llevar también A Dios Y atraerlos Al Señor Por eso El relacionar Este evangelio Con la persona De la Santísima Virgen María Es maravilloso Es hermoso Queridos hermanos Porque nosotros Siempre debemos Llevar a Dios A los demás No tienes que llevar El mal No tienes que llevar La cizaña Si tú vas a buscar A alguien Para que se acerque A Dios Para que le abra El corazón A Dios No para que tú Le vayas a sembrar Cizaña No para que tú Le vayas a sembrar El mal En medio De esa persona Querido hermano Que nosotros Podamos Acercarnos a Dios Con un sincero corazón Y podamos invitar A otros A tener un encuentro Con Dios Por eso Date cuenta De que es lo que tú Estás haciendo Dentro de la iglesia Como es tu trabajo Que has realizado Has sembrado El bien En el corazón De las personas O has venido Sembrando el mal O has venido Sembrando la cizaña O has alejado A los demás De un encuentro Con Dios Revisa Abre tu corazón A Dios Date cuenta Y si has hecho Lo contrario A lo que Dios Manda Pide perdón Al Señor Y empieza a encaminar Tu vida En ese encuentro Personal con Dios Te está brindando Una nueva oportunidad Hoy Día De la Santísima Virgen María Aprovechala Al máximo Ábrele tu corazón Ábrele tu vida Y que seas una persona Sensata Que seas una persona Buena Que seas una persona Caritativa Humilde y sencilla Para que des A los demás A Dios Y no seas Piedra De tropiezo En medio de la vida De tu prójimo En medio de la vida De tu hermano Que la Santísima Virgen María Nos cobra Con su manto Sagrado Amén Querido hermano Querida hermana Es momento De presentar Ante el altar Del Señor La ofrenda del pan La ofrenda del vino Te invito también A presentar tu vida A presentar tu familia Y a presentar Tu granito de arena En la ayuda A la iglesia En sus necesidades Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan Que nos diste Hora de hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Reciba de tus manos El sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Santa iglesia Acepta Señor Los dones Que te presentamos En la conmemoración De la Santísima Virgen María Y concédenos Que nos socorra La bondad De tu Hijo Jesucristo Que quiso ofrecerse A ti Por nosotros En la cruz Como víctima Inmaculada El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Es el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y fuente de salvación Proclamar que eres admirable En la perfección De todos tus santos Y de un modo singular En la perfección De la Virgen María Por eso al celebrarla Hoy queremos Exaltar tu generosidad Inspirados en su propio cántico Pues en verdad Has hecho maravillas Por toda la tierra Y prolongaste tu misericordia De generación en generación Cuando complacido En la humildad De tu sierva Nos diste por su medio El autor de la vida Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Por él los ángeles Y los arcángeles Te adoran eternamente Gozosos en tu presencia Permítenos unirnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Sánanos Señor Llena de ti Señor El mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Entonces de gracia De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Y les digo también Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Yo creo en ti Señor Aumenta nuestra fe Sánanos Señor Llénanos de ti Señor Y desde aquel momento Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Un impotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concedernos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Como hijos de Dios Nos damos el abrazo De la paz Se les aprecia Con todo el corazón Gracias La paz del Señor La paz es contigo Que quitas el pecado del mundo, sano la paz La vida eterna, amén El cuerpo y la sangre de Cristo, amén Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que le canto y le puedes oír Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que le canto y le puedes oír Tan cierto como que le canto y le puedes oír Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Oremos Después de recibir el sacramento celestial Te suplicamos Señor Que cuando hemos celebrado con veneración la memoria de la Santísima Virgen María Merecamos participar en el banquete eterno Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu trabajo Y te acompaña para siempre Amén Se les aprecia con todo el corazón Vamos con humildad decir todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Señor Pueden ir en paz Que Dios les bendiga Que Dios les acompañe siempre Amén 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 Gracias.